Reivindica el rector cuereologio guerraliera el compromiso de la Universidad Autónoma de Sinaloa de recibir a la mayor cantidad de aspirantes posibles en sus aulas, así como el llamado a los padres a que no se dejen engañar, ya que sólo la Comisión Institucional de Admisión es quien asignará los espacios adicionales después de una valoración y análisis de las solicitudes. En entrevista a través de los micrófonos de Radio Guas desde la Ciudad de México, el rector criticó a quienes por la vía del chantaje y la descalificación intentan presionar a la Guas para ingresar en ella, por lo que llamó a los padres a cuidar a sus hijos para que no los engañen, líderes que sólo buscan un beneficio político. Indicó que en este ciclo 2015-2016, poco más de 39 mil jóvenes serán los que ingresen a la Casa Rosalina y no se vale que quieran desvirtuar el esfuerzo institucional de abrir más de 6 mil 337 espacios para que igual número de jóvenes tengan la posibilidad de ingresar. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Gracias por ver el video.